En este vídeo vamos a hablar de la última hora del estado físico de Leo Messi, vamos a ver cómo han hablado sobre ello Ángel Di María y Mauricio Pochettino y hablaremos del partido entre los parisinos y el Lille de la Licuno. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la preocupación que hay en el PSG por el estado físico de Leo Messi. El PSG vivió un partido a la mar de complicado ante el Lille, Messi tampoco estuvo cómodo en ningún momento y para colmo el Rosarino se fue sustituido al descanso. Y Cardi entró en el lugar de Messi, quien según la equip se resintió de los problemas musculares con los que llegaba el partido frente al Lille, vigente campeón de la Licuno. Se encendió la alarma durante el descanso cuando Pochettino decidió mover ficha y cambiar una pieza básica en su ataque, ya que estaba siendo el más activo junto a Neymar y Di María. Messi ya se perdió el entrenamiento del jueves por unas molestias que sin embargo no persistieron y le dieron el ok para poder estar presente en el Parque de los Príncipes este viernes. Pues Pochettino tratará de recuperar al delantero argentino para la Champions League, donde se enfrenta a mediados de la semana que viene al Leipzig en un duelo clave en su grupo. Y es que aquí precisamente en Twitter podéis ver como el PSG anunciaba ese cambio en el minuto 46 entraba Icardi por un Leo Messi que tuvo que abandonar el partido antes de hora. En la rueda de prensa posterior al choque Mauricio Pochettino se encargó de rebajar un poco la incertidumbre y el miedo sobre una posible lesión grave que lo apartara mucho tiempo de los terrenos de juego. Dijo lo siguiente, tenemos que esperar a que le hagan pruebas, hablamos con los médicos y preferimos no arriesgar, espero que no sea gran cosa, aseguró el entrenador argentino que optó por la opción que parecía más coherente. La última vez que sufrió malestar fue a mediados de septiembre cuando comenzó a sentir molestias en su rodilla y tuvo que estar aproximadamente una semana lejos de los terrenos de juego. Por otro lado, el que también ha hablado ha sido el protagonista del partido de ayer, Ángel Di María, que también cree que no es nada grave. Dijo lo siguiente el Fideo sobre la lesión del argentino, el cambio de Leo se hizo por prudencia pero creo que no es nada grave, simplemente se trata del mismo dolor que ha tenido a lo largo de esta semana. Manifestó su compañero el albiceleste que como decimos fue el protagonista de la noche al marcar el gol de la victoria del equipo parisino. La revelación de la pasada temporada en Europa fue el Lille, campeón del Alicuno contra todo pronóstico, pero el PSG es golead por algo, pues tiene tanta calidad que pese a jugar un fútbol muy lamentable por momentos, es capaz de ganar. No se repitió la historia de la Supercopa de Francia allá por el mes de agosto cuando el PSG aún no tenía a todas sus estrellas, esta vez sin Berratti, Ramos, Mbappé y con Messi tocado por molestias musculares. Los de Pochettino le dieron la vuelta a la tortilla, pero el Lille volvió a vender cara a su caída. Durante la primera parte sometió al líder de Francia en el Parque de los Príncipes y pudo hacer mucha sangre hasta tal punto que la afición parisina despidió con pitos a sus jugadores en el intermedio. El equipo de Jocelyn Goubernek, que marcha décimo tras un mal arranque de temporada, puso al PSG contra las cuerdas con un gran Ilmaz de inicio que obligó a Donnarumma a realizar varias intervenciones de mérito sin el balón, pero al Lille mostraba tener las ideas mucho más claras cuando parecía que el PSG se desplegaba en ataque con el dominio de la posesión. El Lille golpeó diagonal de Ilmaz, que dejó sentado a Kerrer para asistir a Jonathan David, que empujó un buen centro del delantero turco en el área pequeña de Donnarumma. Hacía justicia ese 0-1 mientras que Messi se chocaba una y otra vez contra el muro de Gerwig. Neymar ni aparecía y el centro del campo era una máquina sin engrasar, posesiones demasiado largas, lentas y previsibles. Para colmo Messi, como decimos, fue sustituido al notar de nuevo las molestias musculares del jueves y entró Icardi, que dio más referencia en el ataque, aunque se mostró igual de errático de cara a gol como de costumbre. La segunda parte fue una auténtica montaña rusa. Jonathan David y Yilmaz rozaron el segundo tanto del Lille. Donnarumma salvó los muebles y el PSG comenzó a despegar de la mano de Di María, que asumió el rol de estrella ante la ausencia de Messi. Y algo más importante, supo conectar a Neymar en el partido con varias jugadas entre sí. Reaccionaron los de Pochettino, pero Gerwig seguía parando. No lo consiguió el meta del Lille en el minuto 74, cuando el propio Di María llegó a línea de fondo para poner un maravilloso centro al segundo palo, donde esperaba Marquinhos para introducir el balón en la portería visitante. El Lille se desinfló por completo con el empate y Di María seguía armándola. El Fideo dejó solo a Icardi en el 87 y Gerwig sacó un pie de balonmano espectacular para repeler un 2-1 que llegó un minuto después, tras una pared perfecta de Neymar que finalizó la estrella argentina de la noche con un disparo raso al palo largo. Poco más que 14 buenos minutos necesitó el PSG para remontar y tirar por la borda todo el buen trabajo del Lille durante una hora de encuentro. Pero así es el goliath de Francia, tan capaz de aburrir a las ovejas como de sacar todo el armamento ofensivo que tiene en su plantilla. Y es que a pesar de ir líder el equipo en la Ligue 1, las críticas llueven sobre el equipo y de eso se ha encargado de hablar el director deportivo Leonardo, que salió al paso de las críticas ante la prensa una vez finalizado el partido. Dijo lo siguiente, no estamos donde queremos, pero estamos trabajando mucho, lo único que no me gusta es la forma de juzgar. Hay una forma de hablar y otra es criticar gratuitamente, sabemos que no estamos bien, pero es demasiado lo que nos critican, expresó el director deportivo, agregó lo siguiente, somos exigentes, pero es lo que queríamos, primeros en Champions y en la Ligue 1. Es verdad, no jugamos bien, pero lo sabemos, nuestros grandes jugadores quieren llegar en la mejor forma, hemos mostrado bastante carácter, así lo sentenció un Leonardo bastante molesto por las críticas al equipo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!